La concejala popular Belén Torres ha afirmado hoy que hemos tenido cuatro años de mentiras y de vender humo por aquellos que venían a salvar la sanidad. Hemos tenido cuatro años de mentiras, cuatro años vendiendo humo por quienes venían a salvar la sanidad. Por eso, desde el Partido Popular no podemos estar satisfechos con la gestión sanitaria. Hace estas declaraciones después de que el alcalde afirmara sentirse orgulloso de la política en materia sanitaria llevada a cabo durante los últimos cuatro años por su gobierno. Bueno, Torres ha afirmado que en los últimos cuatro años de gobierno de Alberto González el hospital no ha crecido, sino que se ha paralizado y ha sido utilizado como instrumento político en manos del alcalde. Recuerda Belén Torres que González se presentó a las elecciones prometiendo aumentar y ampliar servicios en el hospital, algo que afirma que después de cuatro años no se ha hecho. Debería ser un poco más humilde y recordarle que se presentó a las elecciones prometiendo aumentar y ampliar servicios en nuestro hospital, cosa que después de cuatro años no se ha hecho. Además, preguntan desde el Partido Popular qué ha pasado con el servicio de diálisis que prometían en su programa electoral, a pesar, dice, de haber sido reclamado por parte de usuarios y pacientes que lo necesitan. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el servicio de diálisis que ha pasado con el servicio de diálisis que prometía, al menos, su estudio en su programa electoral del Partido Socialista? Y, como digo, han pasado cuatro años y nada se sabe sobre la implantación de este servicio en nuestro hospital, a pesar de haber sido reclamado en tiempo y forma, de forma oficial, por parte de los usuarios y de los pacientes que necesitan de este servicio en nuestro hospital. También afirma que el alcalde permite que los tiempos medios de espera para ser intervenidos quirúrgicamente en especialidades como traumatologías lleguen a ser de más de uno y dos años para ser intervenidos, por ejemplo, de una prótesis de rodilla. Además, denuncia que en la consulta de traumatología hay que esperar entre cuatro y siete meses para ser atendidos en el mejor de los casos. Mientras habla de satisfacción, está permitiendo, por ejemplo, que los tiempos medios de espera para ser intervenidos quirúrgicamente en algunas especialidades como pueda ser traumatología lleguen a ser escandalosos. Esto ha sido denunciado una y más veces por nuestro grupo y no recibimos ningún tipo de respuesta al respecto. Hablamos de tiempos de espera de más de un año y hasta dos años, por ejemplo, para ser intervenidos por una prótesis de rodilla. No acaba de hablar tampoco de satisfacción en consultas de traumatología por cuanto tienes que esperar para que te vean en cuanto a siete y ocho meses en el mejor de los casos. Afirma Belén Torres que el Partido Socialista es el único partido que a día de hoy se opone a crear una comisión sobre las listas de espera sanitarias y además se ha opuesto, dice, a una ley que regule los tiempos máximos de lista de espera. Es por ello por lo que desde el Partido Popular preguntan qué está ocultando el Partido Socialista para oponerse de forma contundente a realizar una inspección sobre las listas de espera y a poner soluciones al sufrimiento de los ciudadanos que esperan incluso años para ser atendidos en la sanidad pública. Estas actuaciones, según Torres, demuestran que están jugando con la salud de los ciudadanos ya que el 70% de las quejas de los usuarios tienen que ver con las listas de espera. Nos preguntamos por qué se oponen a que se pongan sobre la mesa soluciones al sufrimiento que para muchos ciudadanos supone esperar meses e incluso años para ser atendidos en nuestra sanidad porque se opone un gobierno que en definitiva lo que está demostrando es que está jugando con la salud de los ciudadanos. Recordemos que más del 70% de las reclamaciones y quejas de los usuarios y pacientes tienen que ver con los tiempos de espera. Además acusa al alcalde de ser cómplice de la falta de anestesistas en el hospital por lo que afirma que González no puede sentirse satisfecho de la gestión sanitaria ya que la realidad es que solo venden humo. En cuanto a la apertura de la planta del hospital que ha calificado como el mayor timo en materia sanitaria ha lamentado que el Partido Socialista haya esperado escasos meses antes de elecciones para abrirla demostrando que para García Paja y González la sanidad solo vale un puñado de votos ya que su apertura, dice, no ha supuesto un aumento del servicio a pacientes sino que se ha ampliado el gasto y esfuerzo que supone a los profesionales tener abierta una la más del hospital. Se han pasado cuatro años incluso antes de acceder al gobierno reivindicando la apertura de la planta del hospital y cuando gobiernan primero esperan escasos meses antes de elecciones para abrirla. Esa era la necesidad que se tenía demostrando así que para Paja y para González la sanidad solo vale un puñado de votos. Su apertura, la apertura de esta planta del hospital no ha supuesto la posibilidad de atender a un mayor número de pacientes que realmente la lógica debería llevar a eso es decir, a poder aumentar el servicio dando una mayor cobertura sanitaria a los pacientes y no ha sido así, lo que se ha ampliado ha sido el gasto y el esfuerzo que supone tener abierta un ala más de la planta del hospital. Además se ha referido a la resonancia magnética que dice aún no se sabe cuándo se va a poner en marcha y esperan desde el Partido Popular que el resultado no sea el mismo que el del segundo centro de salud porque afirma que sería otra mentira más del alcalde. El que prometía en su programa electoral que los ciudadanos debían ser atendidos en su hospital el que prometía que no habría más desplazamientos es el mismo que quien hoy tiene la cara dura de decir que se siente satisfecho de que tengamos que esperar para hacernos una resonancia magnética de que tengamos que desplazarnos, además de esperar de que tengamos que desplazarnos para hacernos una resonancia magnética a otros hospitales de la comarca con el desembolso económico y al perjuicio laboral y personal que se supone y si no queremos esperar más porque no podemos esperar más si nuestro bolsillo no lo permite pues tendremos que acudir a la sanidad privada para hacernos una resonancia magnética. Por último Belén Torres ha asegurado que el alcalde ha vuelto a la política del miedo cuando afirma que si vuelve el Partido Popular volverá a cerrar la planta por lo que le piden responsabilidad y seriedad en sus declaraciones. Desde el Partido Popular le pedimos al señor alcalde que tenga un poquito más de responsabilidad y sobre todo de seriedad en sus declaraciones y basta ya de recurrir a la política del miedo cuando no se tiene sobre la mesa otro tipo de actuaciones y otro tipo de soluciones a la nefasta gestión sanitaria que se ha llevado en estos últimos años.